Bueno, bienvenidos a Disfrutando la Vida Diaria y gracias por estar con nosotros hoy. Yo comencé hace poco a enseñar acerca de la humildad y de 10 características de la humildad. Y no pude terminar y solo enseñé tres de ellas y nos quedan siete para hoy. Y usted pensará, me pregunto si acabará. Pues de veras voy a tratar. Las tres de las que hablé antes es que una persona humilde pide apoyo y ayuda cuando lo necesita. Una persona humilde es presta a perdonar, difícil de ofender y contentos esperan en Dios para ser vindicados. Ellos son pacificadores, si amantes de la paz y disfrutan de una vida de paz. Y el orgullo es un enorme problema. El orgullo fue el pecado que Satanás cometió y fue echado del cielo. Él dijo, yo exaltaré mi trono arriba del trono de Dios. Donde quiera que hay orgullo, siempre hay destrucción. No se puede tener paz sin humildad porque el orgullo siempre abre la puerta a la contienda. Así que hallamos que si realmente queremos ser obedientes a Dios, tenemos que ser humildes porque el orgullo siempre opina que sabe mejor y no quiere someterse ni ser dependiente de otros. Vea, número cuatro, con la que comenzamos hoy, es que los humildes ven y rápidamente admiten sus debilidades. Ellos no piensan que son más de lo que son. Ellos pueden recibir corrección sin estar a la defensiva. Y saben, Jesús nunca estuvo defensivo. Él fue acusado de toda clase de cosas. La mayor parte del tiempo ni le contestaba a la gente. ¿Por qué? Porque Él sabía quién Él era. Él sabía que si Él necesitaba probar que Él estaba en lo correcto, que Dios cuidaría de eso. La Biblia dice que Dios es el vindicador. Y Él traerá vindicación a usted. Usted no tiene que tratar de tomarlo por sí mismo. Que la gente piense lo que quieran. Usted no tiene que tratar de convencerles de que es una buena persona. Siga adelante. Sea una buena persona. Y tarde o temprano lo verán. Mateo 16, del 13 al 23. Cuando Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que el Hijo del Hombre es? Y respondieron, pues algunos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. Él dijo, ¿Pero qué dicen ustedes? Y Simón Pedro respondió, ya saben, Pedro estaba siempre presto, presto, presto para hablar. Él dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, bendito eres tú, Simón, hijo de Jonás. Pues esto no fue revelado a ti por carne y sangre, sino por mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la roca que es la fe de Pedro, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo te daré las llaves del reino. Y lo que ha tenido la tierra será atado en el cielo, y lo que sea que desaten la tierra será desatado en el cielo. Él dijo, Pedro, tú vas a tener una gran autoridad espiritual. Dios tenía grandes planes para Pedro. ¿Y saben qué? Como verán en los próximos minutos, había una gran obra que necesitaba hacerse en Pedro, antes que Dios pudiera hacer su obra. ¿Y sabe qué? Dios tenía grandes planes para mí, pero... habían cosas en mí que se interponían en el plan de Dios, y había que lidiar con ellas antes que Dios pudiera hacer lo que quería hacer. Y... sin acusar, pero... eso puede ser una posibilidad con usted. Quizás usted no entiende por qué las cosas no se están moviendo más rápidamente en su vida como deberían. Quizás Dios está tratando de lidiar con algo y usted no está listo a admitirlo y someterse a su querer. Yo les daré las llaves del reino. Yo les daré autoridad. Yo les daré poder. La Escritura es realmente para todos. Dios quiere que tengamos autoridad espiritual. Entonces ordenó a sus discípulos a no decir a nadie que él era el Mesías. Desde ese tiempo en adelante, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas, de manos de los ancianos, principales sacerdotes y maestros de la ley, y que él sería asesinado y que al tercer día se levantaría de nuevo, vivo. Y... tiene que ver esto. Este es el punto principal. Vemos algo acerca de Pedro. Pedro llevó a Jesús a un lado y comenzó a regañarle. Dios mío. Tuvo que tener por decir una barca llena de orgullo para hacer eso. Unos minutos después, está diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, y ahora se echa encima la carga de corregir a Jesús. Nunca, Señor, él dice que esto jamás te suceda a ti. Bueno, usted quizás diga, bueno, es bueno. Él no quería que Jesús sufriera. Pero aún estaba en desacuerdo con Jesús porque Jesús solo dijo, esto sí va a pasar. Y yo creo que hay una pequeña posibilidad también de que, como Pedro estaba con Jesús y él no quería sufrir, él tampoco quería que Jesús se metiera en una situación donde no solo él, sino que todos terminaran sufriendo. Jesús volteó a ver a Pedro y dijo, apártate de mi Satanás. Vaya, ¿le gustaría oír eso? A mí no me gustaría tanto oír eso. Espero que Dios nunca tenga que decirme eso a mí. Y él no estaba diciendo que Pedro era Satanás, sino que le decía, estás dejando que Satanás opere a través de ti. Y esto es lo que él dijo, tú eres una piedra de tropiezo para mí. No tienes en mente lo que concierne a Dios, sino que tus preocupaciones son todas meramente humanas. ¿Por qué era él piedra de tropiezo a Jesús? Porque él trataba de que Jesús no hiciera lo que Dios quería que hiciera. Y sabe a veces cuando Dios le habla a uno algo de que él quiere que haga, otras personas no entienden eso y tratarán de convencerle a que no lo haga. Y usted tiene que darse cuenta que en ese momento el enemigo opera a través de ellos y no someterse ni entregarse a ello. Jesús dijo en Mateo 26, del 31 al 35, Y Jesús les dijo esta noche, todos ustedes se descarriarán por causa de mí. Pues está escrito, yo heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de resucitar, yo iré adelante de ustedes a Galilea. Ahora, Pedro de nuevo. Sabe, las personas orgullosas son muy rápidas para tener una respuesta para todo. Y no son tan buenas para pensar antes de hablar, así que por lo tanto dicen muchas cosas tontas. Pedro respondió, aunque todo el mundo te abandone, yo nunca lo haré. Jesús dijo, de cierto te digo, esta misma noche, antes que el gallo cante, tú me negarás tres veces. Pedro, es como si Jesús dijera, tienes un concepto muy alto de ti mismo y no eres tan fuerte como piensas que eres. Y te lo voy a comprobar hoy. Recuerde que dije antes que Dios tenía grandes planes para Pedro, pero Pedro tenía cosas dentro de él con las que había que lidiar. Y esa actitud de orgullo era una de ellas. Pedro declaró, aun si tenga que morir contigo, yo nunca te negaré. Y todos los otros discípulos dijeron la misma cosa. Bueno, Jesús le advirtió a Pedro de su anticipada negación. Y él dijo, Pedro, yo voy a orar por ti. Ahora oiga esto. Lucas 22, del 31 al 34. Bueno, yo pienso que la mayoría de personas, si Jesús dice, estoy orando por ti, dirían, ay, gracias Jesús, lo necesito. Pero Pedro dijo, Señor, estoy listo para ir a la cárcel y aún a morir. En otras palabras, no necesito tu oración. No voy a caer. No voy a fallar. Jesús respondió, yo te digo, Pedro, antes que el gallo cante hoy, tú me negarás tres veces. Wow. Bueno, podría seguir adelante y contarles la historia de cómo Pedro terminó en actualidad negando a Jesús tres veces. Pero a fin de ahorrar tiempo para estos otros puntos que tengo, no voy a leerlo todo. Pero Pedro terminó haciendo exactamente lo que Jesús dijo que él haría. Y dice, el Señor se volteó y miró a Pedro. No me imagino esa mirada. Entonces Pedro se acordó lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante hoy, tú me negarás tres veces. Y Pedro salió afuera y lloró amargamente. Ese fue el momento del arrepentimiento de Pedro. Y eso era lo que él tenía que hacer. Podría decir que Pedro tuvo que verse a sí mismo. Y yo recuerdo eso. Y recuerdo años atrás que pensaba que todo era culpa de los demás. Y especialmente pensaba que todo era culpa de Dave. Si yo no era feliz, era culpa de Dave. Si sentía pena propia, era porque Dave no hacía algo que yo quería que le hiciera. Y yo tenía tantos problemas, pero no sabía que tenía los problemas que tenía. Era basura que quedaba del abuso de mi padre, con lo cual nunca había tratado en mi vida. Dios tenía grandes planes para mí, pero tuvo que obrar grandemente en mí antes de desatarme para cumplirlos. Dios, por favor, oígame, dejemos que Dios, por medio del Espíritu Santo, trate con nosotros y haga la obra en nosotros. ¿Qué quiere hacer? Si de veras queremos estar en el centro de la voluntad de Dios para nosotros y entrar al buen plan que Él tiene para nuestra vida. Y en actualidad recuerdo esto. Yo estaba orando un día que Dave cambiara. Y es que lloraba en voz alta. ¡Oh, Dios, te pido que cambies a Dave! Y oí al Espíritu Santo decir, el problema no es Dave. Bueno, yo primero pensé, ¿y quién es? Solo estamos Dave y yo en esta relación. Y no recuerdo exactamente cómo fue, pero Dios me reveló a mí lo que era vivir conmigo misma. Lo difícil que era complacerme, lo sensitiva que era, lo fácil que era para enojarme. Y cómo yo hacía caras y me enojaba por días consecutivos. ¿Y sabe qué? Yo lloré por tres días. Solo confrontándome a mí misma. Como Pedro. Y ese fue el punto donde comencé a cambiar. Pero largo camino me esperaba. Lo que me pasó ese día fue que al menos le creí a Dios lo que me decía. Y me di cuenta que tenía ese problema y tenía que dejar a Dios obrar en mí. Quisiera decirles que todo se arregló en un mes o dos, pero tristemente tomó años y años. Y Dios permitió que entrara al ministerio y me dio la oportunidad de ser más responsable en cosas y después más cosas y más cosas. Y no fue de la noche a la mañana que tuve el ministerio global. Yo llevo ministrando ya más de cuarenta años y les cuento cosas que sucedieron cuarenta años atrás. Si permite que Dios obre en usted, en su vida va a tomar tiempo. Los planes de Dios tienen planes buenos para usted. Deje que haga lo que él quiera y deje que trate con el orgullo en su vida y que le lleve a un lugar donde es humilde, donde es manso, tierno y gentil y pronto para hacer lo que sea que Dios le pida. Y hay muchos líderes que se convierten en perdedores. Me gusta esa frase. Líderes que se convierten en perdedores. ¿Y por qué? Porque a veces cuando alguien sube a un lugar de liderazgo, que les da poder o autoridad sobre otras personas, se llenan de sí mismos y maltratan a la gente. O comienzan a pensar que pueden hacerlo a su manera y que ya no tienen que oír a Dios. Y allí es que se inicia el problema. Y la Biblia nos cuenta de personas así. Saúl cayó, el rey Saúl cayó, por el orgullo. Es muy interesante la historia de Saúl. Samuel dijo, aunque en un tiempo eras pequeño ante tus propios ojos. ¿No llegaste a ser la cabeza de las tribus de Israel y el Señor te hundió por rey sobre Israel? Él dijo, cuando tú eras pequeño ante tu propia vista. Dios te hundió y te hizo rey sobre Israel. Y luego, si leyéramos las Escrituras, Saúl desobedeció a Dios tantas veces. Hacía lo que Dios le prohibía. Y lo hacía porque le tenía temor al hombre. Vivía con temor de ofender al pueblo o de perder la confianza del pueblo. Así que complace al pueblo en vez de a Dios. Y llega el punto, y esto es tan triste. Dios le dice al profeta Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y sabe que yo nunca querría que Dios dijera, me pesa. Que deje que Joyce tuviera ese ministerio de televisión y que pudiera hablarle a la vida de tantas personas. Más que otra cosa, debemos querer la aprobación de Dios en nuestras vidas. Y a fin de tener eso, vamos a tener que tener humildad en nuestras vidas y estar dispuestos a admitir nuestros errores cuando estamos mal ante Dios o el hombre. Nabucodonosor fue otra situación en la Biblia donde todo comenzó bien con él y al final terminó hecho un lío. En Daniel capítulo 4, verso 1, dice rey Nabucodonosor, a las naciones y pueblos de cada lengua que viven en la tierra, que prosperes grandemente. Es mi honor contar acerca de las milagrosas señales y maravillas que el Altísimo ha hecho por mí. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosos sus prodigios. Y su reino es un reino eterno. Así que le está dando el crédito a Dios. Oh, mira las cosas grandes. Dios ha hecho grandes cosas. Mira lo que él hizo por nosotros. Y dice, y estaba en casa en mi palacio. Estaba contento y próspero. Bueno, en cuanto le siga dando a Dios todo el crédito por lo bueno que le ha pasado, entonces seguirá contento y podrá prosperar. Pero, 30 versos después, y no sé cuánto tiempo transcurrió, pero para cuando llegamos al verso 30, ahora él dice, No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como mi residencia real por mi gran poder y para la gloria de mi majestad. En el verso 1 le da a Dios el crédito. En el verso 2 está contento y próspero. Verso 30, ahora todas estas grandes cosas son a causa de él. Y Dios dijo, hoy el reino es raído de tus manos. Y bueno, de nuevo, no tengo tiempo para leerlo todo, pero Nabucodonosor llegó a vivir como un animal salvaje afuera en el campo hasta que finalmente volvió a sus sentidos y se humilló y se arrepintió y confesó que solo Dios es poderoso. Cuando alguien es orgulloso, Dios lo puede humillar y puede hacer lo que él quiera. Después Dios le restauró su reino y fue aún mejor de lo que era antes. Gracias a Dios por su perdón. Gracias a Dios que cuando nos comportamos neciamente podemos arrepentirnos. Y Dios no tan solo nos regresa a lo que perdimos, sino aún más de lo que perdimos. Esa es la bondad de Dios. Es algo por lo cual hay que emocionarse. Y aquellos que han cometido errores como yo he cometido errores, espero que se emocionen hoy al realizar que puede plenamente y completamente ser restaurado. Dios no tan solo le perdonará y restaurará lo que perdió, sino que le dará aún más de lo que ha perdido. Pero no podemos seguir con orgullo. Tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. El quinto punto que quiero exponer hoy es, el hombre humilde siempre hace que otros se vean bien. Él da crédito a otros donde el crédito es merecido. Él no busca a alguien que haga todo el trabajo mientras él reciba el crédito. Y es un punto muy fuerte para cualquier líder, porque cuando es líder habrá mucha gente que le ayudarán a hacer cosas que hace. ¿Y sabe qué? Es mi nombre el que está ahí. Por el ministerio. El ministerio es Joyce Meyer, pero mire, Joyce Meyer no lo hace todo sola. Y hay cientos de personas que hacen que este ministerio funcione como debe y que ayudan a la gente. Operadores de teléfono, gente que contesta al correo, la gente que cuida de la propiedad aquí en el ministerio, mantienen el edificio hermoso. Las personas que limpian el edificio, todos son tan importantes. Nuestras secretarias, recepcionistas, los de contabilidad, todos contribuyen, no solo yo. Y me gusta darles crédito. Y públicamente les digo a ustedes que ellos merecen el crédito. Cuando ore por mí, no solo ore por mí, ore por toda la gente que trabaja para mí también. Porque si ellas no siguen haciendo lo que hacen, yo no puedo seguir haciendo lo que hago. Número seis, un hombre humilde felizmente sirve a otros. ¡Guau! Es un dador. Él da y da y da. Y no lo hace para ser visto, ni que piensen bien de él, sino lo hace para servir a Dios, porque ama a la gente. Y sabe, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Él se humilló. Él se puso una toalla de ciervo, se arrodilló. Y él le lavó los pies. Y cuando llegó a Pedro, Pedro dijo, oh, no, Señor, jamás deberías lavar mis pies. No, no puedes hacer eso. Y amo lo que Jesús dice en el verso 8. Él dice, Pedro, a no ser que te lave, no tienes parte conmigo. Yo amo esa Escritura, porque ¿sabe lo que dice? Si no hacemos algo el uno por el otro, entonces no tenemos una relación. Tenemos que hacer cosas el uno por el otro. Y a veces puede ser algo pequeño, cositas que tal vez no parezcan algo grande e importante, pero Dios ve todas esas cositas que nosotros hacemos. Así que, por supuesto, Pedro dijo, bueno, pues no solo lávame los pies, lávame la cabeza, todo, porque él quería esa relación con Jesús. Y después Jesús dijo, he hecho todo esto como un ejemplo para ti, para que sigas mi ejemplo y hagas lo que yo he hecho. Así que Jesús nos quiere dispuestos a lavar pies. Y no es para que busque un lebrillo y agua y le quite los zapatos a alguien y le lave los pies. Hay un principio aquí que tenemos que estar dispuestos a hacer cositas pequeñas que tal vez parecieran estar por debajo de nosotros. Pero esas cositas pequeñas hechas por otros significan mucho para Dios. Está usted ayudando a otros. ¿Qué está haciendo usted para mejorar la vida de alguien más? Yo recuerdo una muchacha que trabajaba para nosotros, ya no, pero ella no era una persona feliz. Ella parecía siempre conseguir algo de qué quejarse. Y honestamente, todo el mundo se cansó de ella. Y un día la escuché hablar de otra empleada y ella decía, ¿sabías que ella ha vivido en su apartamento por dos años y aún no ha comprado un colchón? Está durmiendo en el piso. Bueno, ¿sabe qué? Esa mujer pudo fácilmente haberle comprado a la otra un colchón. O por lo menos, ella pudo haberse juntado con otros empleados y haberle dicho, vamos a comprarle un colchón a ella, pero muchas veces oramos que Dios haga cosas por otros que fácilmente podemos hacer y no queremos. Y el Señor puso esto en mi corazón hace tiempo. Él dijo, deja de pedirme que haga cosas por gente que tú podrías hacer y no quieres. Dios obra por la gente. Nunca se le ocurrió ayudar a la muchacha. ¿Y sabe qué? Creo que su insatisfacción y su tacañería estaban directamente conectadas. Creo que cuando uno hace más cosas por otros, más feliz uno es. Una persona humilde siempre está agradecida. Número siete, muy agradecida. Dan gracias a la gente y le dan gracias a Dios. Aprecian cada cosita que alguien hace por ellos y lo dicen. La Biblia dice, sean agradecidos y díganlo. Yo amo eso. Me pregunto cuántos matrimonios aún estarían juntos que se han divorciado solo porque alguien dejó de decir gracias, por favor, te aprecio. ¿Sabe qué? Los buenos modales sirven para mantener una buena relación. Número ocho, una persona humilde tiene una conciencia tierna y son rápidos para arrepentirse. Me gusta eso, rápidos para arrepentirse. No haga que Dios trate con usted, trate, trate con usted. Sea rápido para arrepentirse. Y también, cuando le haga algo a alguien, sea rápido para ir y pedir perdón. Perdóname que te lastime. ¿Me perdonas? Y sabe, hay muy poca gente que dirán, no, no te perdono. Quizás hay algunos, pero no hay muchos. Siempre sea rápido para disculparse con alguien si aún piensa que tal vez hirió sus sentimientos. Número nueve, la forma en que tratamos a otros es una clara manifestación que demuestra si somos humildes u orgullosos. Mateo 11, 28 al 30, Jesús dice, Vengan a mí todos los que laboran y están sobrecargados y apesadumbrados, y yo haré que tengan reposo. Yo aliviaré, relevaré y refrescaré sus almas. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy humilde, gentil, manso y modesto. Ven eso, Él dice, aprendan de mí. Soy humilde, gentil, manso y modesto. Así es que Jesús quiere que seamos humildes, gentiles, mansos y modestos. Porque mi yugo es íntegro, útil y bueno, no es áspero, duro, afilado, ni una presión. Sépanlo, el ser como Cristo es el deseo de Dios para nosotros. Y me acabo de dar cuenta que mi mensaje de diez puntos solo tiene nueve puntos, así que quizás tengan que ser los nueve puntos de la humildad. Vean, cometí un error y todo está bien. Gracias por estar con nosotros hoy. Por favor, obtengan estos recursos para que puedan continuar creciendo en Dios. Y humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que a su tiempo Él pueda exaltarles. Gracias por acompañarnos.